Bueno, esta tarde nos vinimos, aprovechando el buen tiempo, a conocer un lugar que es como un museo, en lo que sería, se recrea un antiguo molino y todo lo que era la vida en torno de eso, con herramientas de campo antiguas, con las construcciones típicas, con los lugares para los animales, para la gente que vivía y trabajaba. Bueno, todo esto está recreado en este lugar, que voy a regresar, vamos a regresar porque hay una actividad de calendario, así de agenda cultural muy interesante para ver. Hoy es nuestra primera visita, así que aquí estamos con Lenin, con Katrin, Aiham y Julia. Muy, muy interesante. Nos vemos.